El mini flying disc es la nueva forma de jugar. Simplemente no hay nada como eso. Desde su forma original hasta el sidearm hasta su fascinante vuelo. Distancia. El mini juguete está diseñado para ser utilizado a varias distancias. Juega a corto alcance para el ocio o difunde para probar tu habilidad. Tamaño de bolsillo. El mini flying disc es ultra portátil. Esto permite la diversión espontánea en ubicaciones nunca antes jugadas. Llévatelo a todos lados. Vuelo estable. Esto es lo que hace posible lanzar y atrapar. Nivel de liberación igual nivel de vuelo. Lanzamiento en ángulo igual vuelo curvo. Eso equivale a lanzamientos predecibles y precisos. Suave y flexible. Nuestro objetivo era hacer que el mini disco volador fuera suave para capturas seguras. El material elastomérico es incluso reciclable. Eurodisc Ultimate 175 GR Frisbee Unisex Top Ultimate Sport de competición. Disco volante produce más de 100 metros peso. 175 gramos diámetro. 27. 5 centímetros reconociendo la competencia y el disco. Todos los azimuts probado por los jugadores de Bundesliga. Recomendadas por la Asociación Alemana de Deportes. Discos voladores Active Life The Best Lo compré para un regalo de una niña de 10 años y fue un éxito. Le encantó. Pudo jugar con su hermana mayor y la pequeña. No hacen daño. Vuelan muy bien y son muy fáciles de manejar. Lo he usado ya un par de veces. Y mi perro se vuelve loco con él. Una maravilla. Tengo un jardín amplio y vuela genial. Relación calidad precio merece mucho la pena. Muy recomendable. Discraft Ultrastar Frisbee 175 gramos Adquirí este disco para usarlo principalmente en la playa, cuando viajo con mis amigos y vuela de maravilla. Anteriormente tenía uno que era muy liviano y el viento hacia que perdiera dirección. Este disco tiene las medidas y peso exactas. Lo uso para diversión. Nada profesional. No ha presentado desgaste por sal o arena. El color es perfecto y resalta lo que permite no perderlo de vista. Muy buena compra. Totalmente recomendable. Aerovi Anillo Volador Pro Entrega inmediata a él. Nillo vuela muchísimo. No es complicado mandarlo a 100 metros de distancia. Para una niña de 6 años es un poco grande y el agarre le resulta complicado. Aunque no creo que sea cosa del tamaño, ya que luego jugamos con otro más pequeño de otra marca, y tampoco es que le resultara sencillo lanzarlo correctamente. Supongo que será más cuestión de algo de fuerza y destreza en el lanzamiento que en el tamaño del disco. Como dicen otros usuario, no flota, con lo que ojo en la playa muy divertido. Volvería a comparlo.